A pintar de mil colores a pintar Y formar una bandera de la paz A pintar, pintar el mundo, a pintar Con la cara del progreso y con el paz A pintar con alegría la ciudad Y formar un gran abrazo de amistad A pintar caras y casas, a pintar A pintar un mundo nuevo de alegría y de paz De alegría y de paz A pintar las maravillas de la paz A pintar las maravillas del amor A pintar las cosas bellas del Señor A pintar todo lo hermoso que es el sol A pintar muchas estrellas en el mar A pintar flores hermosas en tu hogar A pintar flores y estrellas en tu ser A pintar cielos azules de amor y de bondad Para todos los demás A pintar las maravillas del amor A pintar las maravillas del amor A pintar las maravillas del amor